Este es el remix, baby No hace nada, él no juega con tu mente Ahora que vas a hacer que estamos frente a frente Tengo ese truco para dejarte caliente Sin tocarte, imagina lo que sientes Cansada de mentirle No te queda otra cosa más que fingirle Esto es pa' que veas, por más que lo creas Se te nota en la cara que soy el que tú deseas, mami Te tiemblas y no es de cinismo Te entiendo por qué me pasa lo mismo Es única y nadie como ella En ese cuerpo, mami, yo de que las mujeres Quieres ser la única A mi alrededor no quieres ni una femina Te veo mal, lo siento, no pasará Eres casada y quieres ser mi prioridad Dice que te alejarás, lo dudo Porque sabes que nadie te trata como yo Ni tu marido te besa como yo Y ni hablar del tsunami que te causó cuando hacemos el amor Lo dudo Porque sabes que nadie te trata como yo Ni tu marido te besa como yo Y ni hablar del tsunami que te causó cuando hacemos el amor Lo dudo Quieres ser mi prioridad pero no puede ser Tú tienes tu marido, yo tengo mi mujer Aunque nunca como yo, él te va a conocer No sabe complacerte, no sabe entender No sabe que soy el bandido que se enrede en tu piel Con el que te desquitas siendo el infiel Soy el que te besa, te toca y te lleva a otro nivel Quieres ser la única pero mía no de él Te pasas de celos y posesiva Me etiquetas fotos con una guía, te pones agresiva Te alocas, no quieres que tengas mija Si la gota y fino disfrútalo, no seas excesiva Te estás equivocando de papel Tu marido es otro y yo tengo mi mujer Reacciona Solo soy tu complacencia Con quien la pasas rico cuando te dejas sedienta Porque sabes que nadie te trata como yo Ni tu marido te besa como yo Y ni hablar del tsunami que te causó cuando hacemos el amor Lo dudo Porque sabes que nadie te trata como yo Ni tu marido te besa como yo Y ni hablar del tsunami que te causó cuando hacemos el amor Lo dudo Tienes alguien y quieres que me ponga pa' ti Pero sabes muy bien que las cosas no funcionan así Te sientes incompleta, deseas alguien mejor Tú estás buscando que nos mates, matémonos hasta el suelo Dudo que él te haga Y solo sígueme el juego Porque nadie te moja como yo Pronto volverás suplicando otra oportunidad Yo te doy lo que él no te da Lo más lindo de todo No es nada material lo que sí deja huella que no podrás olvidar Como comprenderte, escucharte, estar pendiente de ti cada día Detalles que llenan el corazón No te atiendes, polémico y cayón En la monotonía Las noches frías matan el amor Aunque somos amantes Soy pieza importante en tu vida ¿Quién sana tus heridas? ¿Quién te lleva a la cima? Por más que tú lo intentes, baby, a mí tú no me olvidas Ni tu marido, ni tampoco tu hombre Pero esta noche voy a hacer que todos tus vecinos se aprendan mi nombre Quieres ser la única a mi alrededor No quieres ni una fémina Te veo mal, lo siento, no pasará Eres casado y quieres ser mi prioridad Dice que te alejarás, lo dudo Porque sabes que nadie te trata como yo Ni tu marido te besa como yo Y ni hablar del tsunami Que te gozo cuando hacemos el amor, lo dudo Porque sabes que nadie te trata como yo Ni tu marido te besa como yo Y ni hablar del tsunami Que te gozo cuando hacemos el amor, lo dudo Y ni hablar del tsunami Y ni hablar del tsunami Pa' no lo da, blow my chin otra vez Pluton Studio Meigan Dio Rafa Robles Panamá, Puerto Rico Y ni hablar del tsunami Y ni hablar del tsunami Y ni hablar del tsunami Este es el remix, baby Remix De Leyo, mami De Leyo, music studio Y ni hablar del tsunami Gracias por ver el video.